Música 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 No me llames que no quiero, junto al río de Cate, pues el agua me lo vieron, a la lluvia y la mañana. No me llames que no me quieren, que no me quieren, que no me quieren, que no me quieren. No me quieren, que no me quieren, que no me quieren, que no me quieren.